Oye, lo bien, no te conocí ni tú Si te pillo por la tarde te lo mando como tú Luego con otro asiento No te conocí, si querés yo te presento Pintar en necrosis, oscuridad no iluce Desenvuelto en la noche, mancharé de cicatrices Tinta negra que recubre mis manos Son felices cuando yo no soy feliz Me enrollan con sus raíces He motivado, voy con fuerza, ocho volantes Dejo las neblinas, no me dejas ver lo que estoy haciendo Tanto que se burlan en mi cara Voy creando el tapabocas que después están para bien el surastro Tanto tiempo y no siguen bien mi rastro Suéltame a tu bestia, tiene hambre el perro astro Júquete mi metiza, te enojan desarrancando Qué cruda es mi cueva y crees lo que estoy pensando Plástico, elástico, asco de tu son didáctico Pecífico, lítico, queda un cual antipático Concheteado, con los dientes detenido Una condena poca pa' desperdiciar lo mío Hoy en los pies no te conocí ni tú Si te pillo por el calor, te lo mando como tú No te conocí ni tú, no te conocí ni yo te prescrito Cadáveres en mi sarcófago Prendo fuego como un pirómano Calavera contamina tu oxígeno Logro el control absoluto exigéndome el mínimo Busco un nuevo disco Calavera como símbolo Horror crónico Contacto, cuarto tipo homofóbico Soy neurona de un científico No, que no, que tú no eres ese Soy el que le roba la idea antes que las piensen Mi flow brinche no convence Le cierro la puerta a imitación circense Mi mina me dejó los cocos vacíos Y el pico lacio La cita aplasto despacio Olor putrefacto Pato en el acto 50 cuerpos Salgo intacto Hoy en los pies no te conocí ni tú Si te pillo por el calor, te lo mando como tú Luego con otro acento No te conocí, si querés yo te prescrito Vamos a ver Gracias por ver el video.